Estigma Ahora si lo cantamos todo el mundo, como dicen Hace tiempo que te amo buscando, hace tiempo que suena contigo Quiero te alejar de mi vida mía, me enamoré, me hice daño, me enamoré ¿Dónde están las palmas? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, sabaditos! ¡Arriba, baila, 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 baila! ¡Eso! ¡Arriba, sabaditos! ¡Eso! ¿Dónde están vas, chelero? ¡Salud, salud! ¿Te lo sirvas una chelita? ¡Eh! ¡Arriba, baila, 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 baila! ¡Eso! ¡Arriba, baila, baila, baila! ¡Eso! ¡Arriba, baila, 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 baila! ¡ Dice! Cerveceros, ¿dónde están los cheleros? ¡Eso! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Epa! Ahora sí lo cantamos junto a la voz del cinturón ¿Cómo dicen? Te sigo esperando, esperando tu regreso Te sigo soñando tenerte entre mis brazos Te sigo esperando, esperando tu regreso Te sigo soñando, porque tengo un cerco corazón ¡Eso! ¡Cumbia! ¡Epa! 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 ¡Eso! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Y de la buena! ¡Ahora sí lo cantamos! ¡Dice! Hoy siento ganas de llorar por ti Hoy siento ganas de decirte adiós ¡Y lo cantamos! Llevo la tristeza en mi corazón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú te fuiste con otro amor? ¿Y por qué dice? Llevo la tristeza en mi corazón ¿Por qué? Tú te fuiste, ¿dónde están las palmas arriba? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, paparito! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Ahora sí lo cantamos todo el mundo, dice No, ya no quiero recordar tu amor No, ya no quiero ya verte jamás ¿Y cómo dice? Llevo la tristeza en mi corazón ¿Por qué? Porque tú te fuiste con otro amor Y lo cantamos Llevo la tristeza en mi corazón ¿Por qué? Porque tú te fuiste con otro amor Pero este, este terco corazón No se resigna en perderte Este, este pobre corazón Ya no vives sin perderte Pero este, este terco corazón No se resigna en perderte Este, este pobre corazón La linda la linda no se resigna en perderte La linda gente disfruta ¡Arriba! ¡Arriba! ¡No dicen las palmas arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Que suenen las palmas arriba! Pero este, este terco corazón No se recicla en perderte Este, este pobre corazón Ya no diga sin perderte Pero este, este terco corazón No se recicla en perderte Es, este pobre corazón La linda gente de Chile ¡Rico! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso! ¡O dos cerveceros! ¡Un beso a los cheleros! ¡Epa! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba! 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 A la magia, a la magia de Estigma. ¡Cumbia! 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 ¡Y de la buena! ¡Oh, oh! ¡Bota a los cerveceros! ¡Dónde están los chineros! ¡Rico! ¡Epa! 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 Te quise, te amé. A tu lado yo era feliz. ¡Cuántas noches lloré, lloré! ¡Cuántas noches lloré por ti! ¡No sabía que la distancia muda más que nuestro amor! ¡No sabía que con el tiempo pedirías adiós! ¡Dónde están las palmas arriba! ¡Arriba! 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 Y yo lloraré ¿Dónde está la familia? ¡Cellopá! ¡Bienso! ¿Dónde está la gente desnuda? ¡Rebatando las manos! ¡Eh! 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 ¡Dice! ¿Para qué te esperaré? ¿Para qué yo sufriré? ¿Y para qué yo lloraré? Pensando si volverás ¡Más fuerte! ¿Y para qué te esperaré? ¿Para qué yo sufriré? ¿Para qué yo lloraré? ¡La linda fiende de Chile! ¡Chile! ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Bondo los cerveceros! ¿Dónde está los lleneros? ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Cumbia! ¡Arriba! 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 ¿Dónde está el boliviano de corazón? A ver queársela la manoán... ¿Dónde están los bolivianos de corazón? Oigan un abrazo con la familia Sayapa ¡ sack tock toque de un abrazo! Isis! ¡Y este tema! ¡Eres mi vida! ¡Eres mi cielo! Eres la luz que ilumina mi camino Estigma Cumbia Esto es estigma Eres, 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 eres ¿Dónde están los enamorados? ¿Dónde están los enamorados? ¿Dónde están los cerveceros? ¿Dónde están los cerveceros? ¿Dónde están los solteritos? Canta Álvaro y dice Quiero ser tu alma, tu corazón Para estar viviendo dentro de ti Ay amor, te juro que quiero estar Por ti, viviendo dentro Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y la estrella que me alumbra en la oscuridad Yo por siempre tu regazo quiero soltar Y eres tu mi corazón que me se oí Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eso Marita, gente, disuga Eso Eh, eh, eh Eso, eso, eso Quiero ser tu alma, tu corazón Para estar viviendo dentro de ti Quiero ser tu alma, tu corazón Ay amor, te juro que quiero estar Junto a ti Viviendo dentro de ti Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y la estrella que me alumbra en la oscuridad Yo por siempre tu regazo quiero soltar Y la estrella que me alumbra en la oscuridad Eres tu mi corazón es mi vida, eres mi corazón La reina de mi vida Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y la estrella que me alumbra en la oscuridad Y por siempre tu regazo quiero soñar Eres tu único corazón que me hace Y lo cantamos Eres mi vida ¿Cómo dice? Y la estrella que me alumbra en la oscuridad Y por siempre Eres tu único corazón que me hace vivir Cumbia 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 ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuertísimo, fuertísimo! ¡Fuertísimo, fuertísimo! ¡Fuertísimo, fuertísimo! ¡Fuertísimo! Ahí están los alferados de la Nata 2023 San Matías los alferados Ecler Condori y señora Lizeth Copa le toquen un abrazo. ¡Mucho cariño! ¿Dónde está la familia Chayapo? ¡Vamos a ver que levanten las manos! Gracias a Don Lucio, muchas gracias Don Lucio estamos presentes aquí en Xiluga. Por primera vez estigmas desde Potosí, Bolivia en Xiluga, Chile. ¡Eso sí! Gracias a la familia Chayapa. Vamos a recordar éxitos que nunca pasan de moda Las viejitas, pero sabrosas ¿Quién se acuerda de esta canción? Y esto dice así ¡Adelante, maestro! Con todos los enamorados Complicado corazón Complicado corazón Complicado corazón Y este corazón Y este corazón bandido Siempre se enamora sin querer Siempre se enamora sin querer Me enamora en prohibida Es muy difícil entender Y este corazón bandido Siempre se enamora sin querer Siempre se enamora sin querer Me enamora en prohibida Es muy difícil entender Y este corazón bandido Y este corazón bandido Y este corazón bandido Que no da importar mi deseo En lo que escucho no hay razón Y así siempre estuve solito Complicado corazón Complicado corazón Lleno de bondad y deseo En lo que escucho no hay razón Y así siempre estuve solito Conocan las palmas arriba Arriba, arriba, arriba Y este corazón bandida Y ese corazón bandida Siempre se enamora y sin querer Y el amor es prohibido Y eso es muy difícil de entender Y ese corazón bandida Siempre se enamora y sin querer Y el amor es prohibido Y ese corazón bandida Siempre se enamora y sin querer Y el amor es prohibido Y eso es muy difícil de entender Y ese corazón bandida Siempre se enamora y sin querer Y el amor es prohibido Y eso es muy difícil de entender 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 Fuerte los aplausos, fuertisimo, 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 fuertes los aplausos, eso, a ver que alce la mano, Alicia Copa, eso, cuando cae un abrazo, el único cervecero, a ver donde está, que alce la mano, Salud, salud, pero sírvanse, esa riquísima cervecita, pero hay que chayarse, hay que chayarse, hay que chayarse un poquito, Que sea en buena hora, que sea en buena hora, eso, tío, esta noche, esta noche, ¿qué pasa? Si ella me deja, te juro que me corto las venas, estigma, cumbia, 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 cumbia. Estoy un vencido vino del Deportación Bolivia, de los hermanos jubieres. ¡Bájate el bracito! Canta Álvaro y dice... Si tú te vas amor, me corto las penas. Si tú me dejas amor, prefiero morirme. Tanto tiempo, tanto tiempo hemos vivido. Todo el tiempo te amo amor, y ahora me quieres dejar. Dime que he fallado. Dime que yo he fallado. Dime que yo he fallado. Sin hablar de los mandatos. Dime, dime por qué. Dime que yo he fallado. 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 Arriba la palma Eso, eso, eso Raba que ve Si tú te vas a morir Me cortan las penas Si tú me deseas amor Te quiero morir Tanto tiempo Todo el tiempo hemos vivido Todo el tiempo te amas Y ahora me quieres dejar Dime que yo he fallado Y nada te ha faltado Dime, dime por qué Y marcarte Eso Ahora le cantamos a la enamorada A la gente de Chile Tanto hiciste sentirte Pues lárgate Pues lárgate Haciendo valer la pena Ahora ya me das pena Tanto hiciste sentirte Pues lárgate Haciendo valer la pena Ahora ya me das pena Tanto hiciste sentirte Pues lárgate Pues lárgate Porque ya no te quiero Y no te digo No te quiero Es Mauro Es Popo No te quiero Aplausos para su pareja señores El único mantenido de la noche A ver dónde está que alce la mano Pero conscientemente, a ver dónde está El único mandarín a ver dónde está que alce la mano Aparte de ti Esa La mujer más celosa, a ver qué alce la mano ¿Dónde están las tóxicas? ¿Hay o no hay? ¿Hay o no hay tóxicas? Esa Ahí la gente de Isluga A ver dónde está que alce la mano Ahí está la comida de Chayapa Con un abrazo Seguimos bailando, seguimos gozando En esta gran anota 2023 Junto a los alferados Eclor Condor y con un pequeño abrazo Y ese tema Esta canción Con ese tema está permitido llorar Está permitido sufrir Pero qué Pero qué será de mis hijas Esnigma Esa Esa Es tiene Viva... 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 ¡Viva! 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 ¡Arriba! 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 No soporto a esa pastura, si decía La noche que llegué un poquito con copa Y mis hijos lloraban despiertos Porque siempre que yo llego, solo tú me desbrochas Te puedo dejar, me puedo marchar, pero que, pero que sea difícil Te puedo dejar, me puedo marchar, pero que, pero que sea difícil La verdad, piénsalo, de verdad, piénsalo Pero mientras es así, prometo yo vuelvo a cambiar ¡Cumbia! 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 Arriba, 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 arriba. El anillo, el anillo, el anillo, estigma. Cumbia, cumbia, cumbia. ¿Dónde están los cerveceros? ¡Eso! Y esto fue la voz, destino. Y pruebas, y pruebas, y pruebas. Fue la prueba, la vida, la vida. Quiero regalarte este anillito solamente para ti. Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor. Vamos cantando. Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción. Solo por tu amor, solo para ti canto. ¿Dónde están las palmas arriba? ¡Eso! ¡Y esto está la voz! ¡Estigma! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! 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 No lo pierdas nunca este anillito, te lo hice con amor. Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor. ¿Cómo dijo? No lo pierdas nunca este anillito, te lo hice con amor. Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor. Y lo cantamos. Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción. Solo por tu amor, solo para ti canto. Que viva los alzeranos, que viva. Don Eckler y Alicente. ¡Eso! 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 Dice. Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción. Solo por tu amor, solo para ti canto. Que viva los cerveceros Que viva Que viva los choleros Que nunca se casen Para vos, para vos Estigma Eso, eso, eso Los cerveceros Eso es a los choleros Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Salud, salud Esa riquísima cervecita Salud, salud Eso, a ver qué pasó Vamos a recordar éxitos que nunca pasan de moda Ay, ay, ay El río y cochinero, a ver dónde está Que alza la mano Que levanta las manos El invitado más alegre, a ver dónde está Que alza la mano Eso Cuando cae un abrazo, seguimos bailando Eso Y este tema Esta canción Junto Junto A la magia A la magia de Estigma Eso Eso Estigma Viva, viva Así Así se llama Así se llama Cuando estás lejos de mí Llevo tu imagen Llevo tu imagen dentro de mi pecho A la distancia mi corazón Siente morir pensando en ti Dice Quiero pensar Quiero creer Que alguna vez tú fuiste mía Y así sentí que soy feliz Que estoy contigo hasta morir Arriba, aquí en los cerveceros Quiero pensar Quiero creer Que alguna vez tú fuiste mía Y así sentí que estoy feliz Porque estoy contigo 너 da la palma Amalle arriba Our 然后 Ahora 辞 Cerveceros Mueva, mueva, mueva Cuando estás lejos de mí, llevo tu imagen dentro de mi pecho A la distancia mi corazón siente morir pensando en mí Y cuando estás lejos de mí, llevo tu imagen dentro de mi pecho A la distancia mi corazón siente morir pensando en mí Quiero pensar, quiero creer que alguna vez tú fuiste mía Y así sentir que soy feliz, que estoy contigo Pero da las palmas arriba Y arriba, y arriba, y arriba todo amigo Vamos cantando Quiero pensar, quiero creer que alguna vez tú fuiste mía Y así sentir que soy feliz, que estoy contigo Y así sentir que soy feliz, que estoy contigo Arriba, 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 arriba Si tienes placita, sírvete, báillate, flózate, estigma Sí, sí, eso Estigma y vivo, vivo Besitos y las palmas, arriba, brazos, arriba Y las palmas, arriba, rosa, 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 rosa Porque el destino es una sola, tarde o temprano llega Ni tu dinero, ni fortuna, te salvas y te tocas Porque soñaste con esta vida, ser alguien importante Porque soñaste con la fiesta, para que no en otra Cantáis lugar Si tienes placita, cástate, no seas duro Gózate la vida, sírvete y báillate Que la vida, es una sola, porque nada llevará cuando te mueras Que la vida, es una sola, porque nada llevará cuando te mueras Cumbia, cumbia, cumbia Esto es estigma De las hermanas Gutiérrez De este foto así, boni, mía Sotiro con la palma Y las cervezas, arriba, con las cerditas, arriba Con las cervezas, arriba Es el pasito de la cruza Cusa, 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 cusa Cusa, 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 cusa Porque el destino es una sola, tarde o temprano llega Ni tu dinero, ni tu fortuna, te salvas y te toca Porque soñaste con esta vida, ser alguien importante Por eso amigo, nadie sabe, para que no en otra Cantáis lugar Si tienes placita, cástate, no seas duro Gózate la vida, sírvete y báillate Que la vida, que la vida es una sola Porque nada llevará cuando te mueras Que la vida, que la vida es una sola Porque nada llevará cuando te mueras La vida es una sola Y hay que vivir minuto a minuto Por eso yo te digo Rájate una cajita Rájate una cajita, choco Canta chile y dice Si tienes placita, cástate, no seas duro Gózate la vida, sírvete y báillate Que la vida, que la vida es una sola Porque nada llevará cuando te mueras Que la vida es una sola Porque nada llevará cuando te mueras Y ya está Y ya está Con Eckler Condori Y Alicier Coppa en el escenario Junto a Don Luz de Chayapa Eso sí Arriba Y las palmas Arriba Brazos Arriba Palmas Arriba Y el pasito Tuza, 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 tuza Tuza, 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 tuza Fuerte los aplazos, fuertes Fuertes los aplazos, fuertes, fuertes, fuertes Lucieron, lucieron muy bien Lucieron muy bien Lucieron perfectamente, eso sí ¿Dónde están las parejitas que bailan todos los ritmos? A ver que alce la mano Quiero que levanten las manos La pareja que baila todos los ritmos A ver dónde está que alce la mano Quiero que levanten las manos O sea, han dicho que mis Lugas están preparados para bailar de todo Y ahora lo van a demostrar Y esta noche Eso sí Y eso dice así ¡Adelante, beso! Y este tema Esta canción Me morate esta noche Hasta quedan locos de levantes ¡Epa! ¡Rájate! ¡Pum, deum, 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 deum... ¡Estigma! ¡Eso! Dice, es así, así es, borracho bien loco hasta el amanecer Copiendo y llorando por una mujer, que hasta que la pienso me ponga a beber Es así, así es, borracho bien loco hasta el amanecer Copiendo y llorando por una mujer, que hasta que la pienso me ponga a beber Esto se hizo pa' que cante, pa' que brinques, bailes, saltes Hoy me voy a encorachar, voy a echar que dar loco del remate Esto se hizo pa' que cante, pa' que brinques, bailes, saltes Hoy me voy a encorachar, voy a encorachar, que dar loco del remate Y ahora los cerveceros, donde está el bachanero Y los solteros, eso Dice, es así, así es, borracho bien loco hasta el amanecer Copiendo y llorando por una mujer, que hasta que la pienso me ponga a beber Es así, así es, borracho bien loco hasta el amanecer Copiendo y llorando por una mujer, que hasta que la pienso me ponga a beber Esto se hizo pa' que cante, pa' que brinques, bailes, saltes Hoy me voy a encorachar, que dar loco del remate Esto se hizo pa' que cante, pa' que brinques, bailes, saltes Hoy me voy a encorachar, que dar loco del remate La familia Chayapa Fuerte los aplausos, fuertísimo, fuertísimo Fuerte los aplausos, fuertísimo Saludamos siempre a los alferados, a Italo, Ecle, Condore Doña Lisset, Copa, por lo que hay un abrazo El Anata 2023, San Matías ¿Dónde ser más chelero? Espero que levanten las manos Los que están tomando la rica cerveza, cristal Pero sirva así una chelita, a ver qué pasó A ver si pueden imaginar este tema Hay una gente de Chile Y esto dice así ¡Adelante maestro! ¿Ahora qué haré sin corazón? ¿Ahora qué tiene su dueña? ¡Rijajón! ¡Estigma! Te dejo todo en Bolivia ¡Ropiendo zapas! ¡Ropiendo zapas! ¡Ropiendo sudazgo! ¡Ropepisa! Esto sí, eso ¡Ústa, buena vuelta! ¡Río! Río ¡Dice! ¡Uray, mayo, tarilesa! Te chanhquituy Sucoy has tickets pros Vamos a volver ¡Uray, mayo, tarilesa! Te chanhquituy Sucoy has tickets pros ¡Dice! ¡Ahora qué haré sin corazón? ¡Ahora qué tiene su dueña? Ahora que haré sin corazón, ahora que tiene su dueña Ahora que haré sin corazón, ahora que tiene su dueña Ahora que haré sin corazón, ahora que tiene su dueña ¿Pensaste creíste? Ahora vas a saber ¿Por qué? ¿Por qué carajo te dejé? ¡Rompe el piso! ¡Ay Cholita! ¡Vamos a ver esa cueñerita! ¡Con fuerza, con fuerza, con fuerza! ¡Oiga si lo cantamos todo el mundo! ¡Cómo dice! Ya que tú hiciste, te lo diré ¿Por qué carajo te dejé? Si yo te amaba con ilusión Yo tenía que reír con la pasión Ya que tú hiciste, te lo diré ¿Por qué carajo te dejé? Si yo te amaba con ilusión Yo tenía que reír con la pasión ¿Pensaste creíste? ¿Pensaste creíste? ¿Pensaste creíste? Que yo te iba a rogar Dijiste seguro que no me dejaron ¿Pensaste creíste? ¿Púrlaste de mi amor? De pronto me llamas Que vuelva junto a ti ¡Eeeh! 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 Que se lance con tu hermana Ay palomita y me se lance con tu prima Ay mi vidita Que se lance con tu hermana Ay palomita y me se lance con tu prima Ay mi celosa Tu eres celosa Yo también celoso Tu eres copiota Y yo muy chonero Tu eres celosa Yo también celoso Tu eres copiota Y yo muy chonero Rájate ¿Y dónde están las celosas, Isluga? Ahora sí lo cantamos, dice Tu eres celosa Yo también celoso Tu eres copiota Y yo muy chonero Tu eres celosa Yo también celoso Tu eres copiota Y yo muy chonero Eso, 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 eso Eso, eso, eso Como baila La Jolía Chayapa Eso ¡Vamos con paz fuerza! ¡Vamos con paz fuerza! ¡Gabas TV! ¡Video profesional de clase mundial!